Muchas felicidades mis cuervitos y cuervitas de cumpleaños este mes de septiembre Que la abundancia, salud y el amor esté presente en el jueves siempre y siempre Para que disfruten lo pequeño, lo mediano, lo grande que tiene el universo para todos ustedes Disfruten mucho, disfruten cada respiro de unidad Gracias, gracias, gracias a Papachos Núñez Les manda el Bunker del Pueblo Bye